Pan Hermoso Viernes Quedamos en vernos en la ciudad Yo iba muy deprisa pues ya Quería verte Y tú con tal de verme No regresaste a la universidad Yo iba muy nervioso por volver a verte No era la primera vez pero no sé qué pasa El corazón latía cada vez Más fuerte Yo me sentía muy ardiente Ni el aire acondicionado me enfriaba Te subiste a mi carro y te dije ¿A dónde vamos? Tú respondiste a donde quieras Yo iré Te dejé por mí y te llevo hasta el fin del mundo Tú sonreíste y respiraste profundo Tomaste mis manos y dijiste nunca te dejaré Y no te voy a alejar Por nada del mundo Aunque no duermas en mi cama Contigo sueño mi amor Y cómo te voy a olvidar Si te recuerdo Todas las mañanas Alegras mi corazón Y no te voy a olvidar Porque iluminas mi vida Porque iluminas mi vida Como a la tierra el sol Y suena La sensación norteña Y amante Y no te voy a alejar Por nada del mundo Aunque no duermas en mi cama Contigo sueño mi amor Y cómo te voy a olvidar Si te recuerdo Todas las mañanas Alegras mi corazón Y no te voy a olvidar Porque iluminas mi vida Porque iluminas mi vida Y no te voy a olvidar Como a la tierra el sol Y no te voy a olvidar No te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Gracias.